No me confundas con el que saquea, soy el que marcha No me confundas con el que quema, soy el que canta Amante de la justicia, cual Quijote de la mancha Y preparado para gritarlo, así me duela la garganta Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera Y luego por negligencia murió en la sala de espera Soy el que necesitaba un chequeo general Y recibió la orden de cirugía en su funeral El hijo de la madre, con pensión miserable De un tercio del sueldo mínimo, nunca ajustable Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle La doña para mí siempre trae una cara amable Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vendía aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo Con la sonrisa medio puesta y casi pálido Trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido Yo marché, yo marché Por un país sin corrupción Yo marché, yo marché Por un futuro pa' los niños Yo marché, yo marché Por una vejez digna Yo marché, yo marché Por unos impuestos gustos Yo marché, yo marché Por un buen sistema de salud Yo marché, yo marché Por los líderes asesinados Yo marché, yo marché Por los indígenas marginados La marcha se vivió en masa Gente de todas las razas Trabajadores de PM del gobierno de Sofasa Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza Y hasta al viejo cascarrabias Que nunca sale de casa Mejorable Que si esta historia es mejorable Fuera memorable Que las paredes del barrio hablen Y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles Y a su hijo lo mataron por liderar un desarme Soy el escaso de capital Que lo ahogan los intereses Y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses Soy el campesino, el indígena Que en la tierra crece El que siembra la comida Que a veces ni te mereces Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas El que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada Pero solo soy un país y una paz anhelada Que mida como sus hijos se matan a las patadas Soy el que salió de casa con bendición de mamá Y se puso el uniforme sin saber para donde va Que cuando llegó al trabajo lo enviaron a atribillar Y le tocó ayer en la marcha desfilar como un esmad Por la paz que nos merecemos Por una educación ideal Por el derecho a la libre expresión Por un país indesplazado Por nuestros recursos naturales Por nuestras selvas Por los animales Por ti Colombia